Yo sé que tienes herido el corazón Que corazón me mandaste a volar Que destruiste tu nido porque ya no tenías sentido Mi falsa moralidad Si ahora te llamo es porque no puedo más Yo soy culpable por dañar tu ilusión Ya no recito el tormento de vivir del recuerdo de tus huesos Necesito tu amor Mi vida háblame Te prometo reparar de nuevo tu ilusión Aunque tenga que dejar el flor en el corazón Mi vida háblame 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 Que tengo casi mil años que no oigo tu voz De esta vida ser hermano si sigo sin tu amor Mi vida háblame 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 No recito el tormento De vivir sin tener tu clamor Si no crees lo que siento Con tu mano en mi corazón Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Mi vida háblame Háblame Te prometo reparar de nuevo tu ilusión Aunque tenga que dejar el flor en el corazón Mi vida háblame 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 Que tengo casi mil años que no oigo tu voz De esta vida ser hermano si sigo sin tu amor Mi vida háblame 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 No recito el tormento De vivir sin tener tu amor Si no crees lo que siento Tu mano en mi corazón Háblame 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 Ay Dios mío Háblame Háblame Gracias.